muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 3 de las noticias semanales atentos a este fin de semana porque tenemos un par de concursos espera no se lo cuentes todavía dejémoslo para el final del vídeo así que sin más dilación empecemos con el vídeo nos comentan que han tenido mucha suerte de poder contar con el feedback de la comunidad de star citizen estuvieron probando el nuevo método de vuelo y esto les ha servido para hacer mejoras en general el principal problema lo tuvieron con el control de gas del jota lo que es la palanca que está a la izquierda del jota ya que era bastante poco intuitivo es esto le ha dado pie a que han tenido que realizar algunos cambios para mejorar la experiencia de vuelo hemos pensado en comentarlos ahora pero sinceramente mejor cuando esté el sistema de vuelo hacemos un vídeo de escuela de vuelo de todas maneras tampoco han entrado en materia sencillamente han arreglado un par de cosas de lo que es la palanca de gas también y como ya sabéis hubo bastante sorpresa cuando comentaron que han eliminado el freno espacial sin embargo debido al feedback de la comunidad pues han decidido volver a incluirlo para así dar una mejor acción en el vuelo sobre todo si vas a volar en modo de couplet y precisamente hablando del vuelo de couplet no de couplet en lugar de ser una nueva combinación de teclas o una tecla que se pulsa para activarlo y desactivarlo bueno pues sencillamente lo han cambiado para que sea manteniendo a pulsar una tecla y dejarla mantenida lo cual bueno pues da pie a que en algunas maniobras pues sea bastante más fáciles de hacer y más rápidas que es en definitiva bueno es lo que lo que se busca no total que en este nuevo método de vuelo van a ver muchos cambios bueno vamos a pasar ahora a ver un poquito sobre arcorp tal y como hemos podido ver en otros around the birds existen algunos retos específicos a la hora de llenar digamos un planeta entero como si fuera una ciudad actualmente están realizando algunas pruebas para ver más o menos cómo quedarían estos edificios a lo largo de digamos de toda la superficie del planeta de hecho aquí podemos ver bastantes edificios en white box los cuales después se le pondrán texturas esto básicamente es para que se nos dé bueno para que tengamos una buena sensación de cómo se va a ver el planeta pero eso sí con los nuevos planetas también hay nuevas lunas vamos a hablar de ellas bueno cabe destacar que es la primera vez que para crear un planeta no van a necesitar realizar ningún cambio en el editor sencillamente para poder trabajar con él esto les da una buena idea de cuánto van a tardar en crear estas lunas y tienen que llenar un universo entero de ellas así que es importante para wallah se ha tardado muy poquito en crearse más o menos cuatro semanas algo especial de wallah bueno pues son esos minerales esos cristales que podemos encontrar a lo largo y ancho del planeta es lo único que le va a dar algo de color a lo que es esta luna en sí es algo bastante interesante bueno en comparación con otras formaciones rocosas que hemos visto dentro del juego en algunos casos han decidido hacer algo de este trabajo de manera manual para que en definitiva quede mejor lo que es la estética hablemos ahora de liria liria en comparación con wallah tendrá más contenido y más variedad ergo se tardará más en ser construida ya que tiene montañas llanuras y bueno básicamente está compuesta de roca volcánica y tiene grandes zonas que están completamente congeladas el hielo es un elemento muy dominante en esta luna el jugador mientras investiga los alrededores va a encontrar muchas zonas congeladas pero con elementos que hacen que liria sea diferente como por ejemplo los géiseres como últimas noticias recordaros que durante este fin de semana nos van a dejar a todos los backers la gladius valian va a ser viernes sábado y domingo además asociado a esto hay un concurso de fotografía en el que se nos pide que hagamos algunas fotos de estas naves en formación de vuelo y la subamos al apartado de spectrum habilitado para ello os dejaremos el link en la descripción cada vez que subas una imagen se va a considerar como una entrada pero se pueden subir múltiples imágenes al mismo tiempo no se va a permitir los efectos de post procesado todas las imágenes que no incluyan una formación de vuelo de esta nave quedarán descalificadas los grupos serán de hasta cinco personas y por último la foto ganadora se llevará una de estas naves con lti de manera totalmente gratuita así que poneos manos a la obra aparte de esto hay también un concurso para hacer un vídeo promocional un vídeo anuncio de la tambril ciclón y bueno las reglas son las siguientes para empezar puedes utilizar cualquier variante del ciclón el vídeo no debe durar más de dos minutos la resolución tiene que ser en 1920 x 1080 podemos también utilizar la música de star citizen para hacer el vídeo sin ningún problema tampoco se puede tener más de tres colaboradores por vídeo a la hora de compartirlo el primer premio es una constellation andrómeda el segundo una freelancer max y el tercer premio una rillian mako si no disponéis de este vehículo del tambril ciclón lo podéis comprar por 26.500 a wc en la tienda de lepsky con esto chicos nos despedimos esperamos que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabes déjanos un like un comentario suscríbete al canal si no estás suscrito y utiliza nuestros enlaces de referido que encontrarás en la descripción del vídeo así que sin más nos vamos a ir despidiendo se despide el ciudadano martial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo hasta pronto ya después de haber programado tantas veces el sistema de vuelo estamos un poco más para allá que para acá así que bueno quita de ahí chapa ya hombre que os jodan bueno mientras estos dos se pelean quiero que tengáis bien clarito que me han pagado un pastizal lo que no vas a ganar en tu vida por hacer que las naves corran dándole para adelante al jota os queremos enseñar el nuevo sistema de vuelo con tantas horas de dedicación por parte del equipo así que bueno aquí lo tenemos aquí visto lo visto está claro que la empresa se va a la mierda oye ahora que no estamos grabando que sepas que la empresa con la mierda de trabajo que hemos hecho puede ser con el nuevo sistema de vuelo se ha ido a la mierda o sea no hay dinero van a cerrar el proyecto nos vamos a quedar en el paro tío nos vamos a quedar en el paro o sea mira la hora que yo me voy a ir ahí te quedas no puede ser que le voy a decir ahora a mi mujer por los que le voy a decir cariño proyecto el proyecto terminado me quedo en el paro no hay más dinero hasta final de mes y bueno estoy en la calle voy a tener que encontrar un trabajo y no sé qué hacer con la vida ahora no sé si te vas a quedar Juan Pablo no sé si te vas a quedar tan rápido no sé si te vas a quedar tan rápido yo me voy a tener que estar bien yo me voy a tener que tener que ser